Hola YouTube, ¿cómo estás? Hoy te propongo de hacer un vlog y de ir bien bien lejos. Yo no sé dónde, pero vamos lejos lejos. Ahora déjame averiguar primero cuánto plata tengo y vamos. Ahora no me queda mucho. Tenemos que averiguar una manera de tener más plata. Empezamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Tengo que encontrar el dorado. Acabamos de llegar a Guatavita. Y ahora el plan es de encontrar un bus para ir hasta la laguna. De allá normalmente podremos encontrar el tesoro y volvernos ricos. ¿Qué vamos a hacer con tanta planta que hay? No sé, vamos a comprarnos un barco y a darme la vuelta al mundo. Hemos dado vuelta por todo el pueblo para buscar las busetas que van hasta la laguna. Pero aparentemente no nos quiero dar la buena información porque no quieren que encontramos el dorado. Están guardando el secreto para ellos solos. Porque saben que yo soy europeo y entonces no quieren darme todo ese oro. Pero yo lo voy a encontrar. Yo soy colombiana, yo tengo más derecho que tú y ni siquiera me quieren decir a mí. Ya que estamos en un lugar muy chévere vamos a mamar tiempo bailando. ¡Aranquen pa! 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 Y bailando champeta, tal gareteará Alberto Sobrino Ay, ay, mamá Ay, ay, mamá Les presento Los juegos extraños de Guatavita Ganamos un perro Es nuestro nuevo amigo ¿Cómo lo vamos a llamar? Simba 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 no me quiere Pero por qué no asustas Él nos va a acompañar al embalse ahora mismo Porque estamos cerca del embalse de Tomine Simba En Colombia Existe la ley seca Si Pero existe la ley humedad Simba Escúchame bien Estoy buscando El Dorado ¿Me puedes decir dónde está? Tú se ve el Dorado Ese pinche perro no sabe dónde queda el Dorado ¿Tú hablas perro? Mira, entiendo Vamos, vamos Yeah Esperando el bus Con Simba 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 No No Es la hora de la merienda Entonces voy a probar Eso que es almohabana Almohabana creo Yo agradezco enormemente esto de la ciudad de Bogotá Porque me encantan las almohabanas ¿Cuánto? Es cinco Está bueno Es el manjar de los dioses Está bueno Cuatro pilares que simbolizan los cuatro elementos Para los muiscas, agua y tierra es energía femenina Fuego y viento, energía masculina Una ciudad de oro La de Colombia Por mucho tiempo se creía Que había una ciudad de oro oculta Bajo una de las lagunas sagradas del pueblo muiscas Donde las personas se bañan del oro Entonces todavía nos queda por buscar Porque el guía no me dio pista Ni ninguna clave Pero creo, yo siento, yo siento el oro desde aquí Entonces creo que el dorado debe estar por aquí Aquí el señor nos está hablando de los árboles De todo eso Diciendo que cada cosa en la naturaleza Tiene una utilidad ¿Qué hago? ¿Para qué sirve el pinche mosquito? ¿Para qué sirve? Al mosquito tendrá su propósito en la vida Transmitir enfermedades creo yo Según el guía todo lo que haya Allá en la laguna Es como oro Pero solo 30% de oro Entonces claro No creo que vamos a llegar con tanta plata Pero, pero Hay mucha gente que encontraron cosas Y yo Seguramente no encontraron todo Según la intuición del guía Hay que seguir este sendero Directo hasta la laguna Es tu culpa ¿Qué pasa? Dijiste que ojalá no llueva Y está lluviendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos pasado? Hemos pasado por esa montaña Allá Atravesamos todos esos campos Cinco días Sí, cinco días Bueno mi gente Amigos Creo que ya hemos llegado Después de todo Esa caminata Muy larga Hemos llegado A la laguna A la laguna de Guatavita Ahora el plan es escaparnos Para poder ir a buscar ese oro Yo sé que les voy a decepcionar muchísimo Pero no encontré plata Pero me di cuenta de algo Mucho más valioso Es que el dorado No es plata El dorado Es el amor que tenemos El uno por el otro Es la amistad Es el corazón Bla 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 Y es todo lo que aprendí hoy Eso no es cierto Lo que aprendió es que durante siglos y siglos Su pueblo Y el pueblo europeo Saqueó toda la laguna Se llevó toda la plata Todo el oro Y todas las joyas No ¿Ves? Eso se llama Ser rencoroso No es rencor Es la historia real Es lo que cuenta la historia Es rencor Y ahora amigos Les quiero presentar Una plantación de arepas ¿Cómo crees que haya tanta arepa en Colombia? Pues se necesita plantación Y estamos justamente aquí Al lado del laguna Y al otro lado Tenemos una plantación De empanadas Que son casi listo Que crecen como hasta el 20 de mayo Pero empanadas costeñas sin arroz ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Gracias! Hicimos algo malo Porque justamente cuando llegamos a la cumbre Teníamos Cule Cule lluvia Pero antes y después Mira ese sol Es perfecto Tengo una pregunta Estamos buscando el Dorado ¿Dónde queda? El hotel No Donde hay mucha flaca El oro Ah, el oro Ese es en la laguna Es en la laguna Es que ya fuimos Pero no encontramos nada No encontraron nada Entonces no lo supo buscar Ah bueno, yo busco otra vez Gracias Bueno, sí Bueno, aquí se acabó el video No hemos encontrado el Dorado Pero nosotros la hemos pasando muy bien Y espero que ustedes también Y bueno, les propongo de poner un like Y de compartir Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!